Hola, soy el profe Andalón. Si estás viendo temas de regla de tres simple, regla de tres inversa, tienes que llegar a la regla de tres compuesta. Aquí te explico un problema para que entiendas muy bien cómo se resuelven. Básicamente, tienes que encontrar la relación entre variables, pero no te preocupes, vamos con este problema. José, es decir, mi tocayo, lee un libro de 400 páginas en 20 libros y lee dos horas al día. Entonces, ¿cuántos minutos debe de leer diariamente para que en condiciones iguales lea un libro de 600 páginas en 15 días? Mucha información y no te preocupes, para resolver cualquier problema tienes que irlo analizando con calma, anotando la información ordenadamente. Así que aquí habla de páginas, por acá viene días y por acá viene horas al día. Son las categorías. Por lo tanto, voy a poner aquí páginas de libro. Por acá mencionan días y por acá voy a poner horas al día. Empezando, tenemos 400 páginas. Vamos a ver si sirve bien. 400, sí, ya. Tenemos que le corresponden 20 días, 2 horas al día. Y por acá pregunta minutos, muy importante. Acá estamos en horas, acá el minutos, pero bueno, después me enfoco esta parte. Pero ¿cuántos minutos u horas debe leer diariamente? Aquí ponemos la X, no está en horas. Ojo, vuelvo a decir. Pero estamos buscando tiempo para que en condiciones iguales lea un libro de 600 páginas y por acá 15 días. Así que para resolver este problema vamos a enfocarnos a la columna donde está la variable X. Que en un principio vamos a obtener su respuesta en cantidad de horas al día. Aunque acá me piden minutos al día, tendré que hacer una conversión, pero hay que tenerlo en cuenta. Tengo mi columna de referencia y voy a empezar a comparar con respecto a otras columnas. Empezando con la de las páginas. Si yo aumento la cantidad de páginas a leer, entonces me va a llevar más tiempo. Así que también aumenta. Si yo disminuyo la cantidad de páginas, tengo que dedicarle menor cantidad al día. No tengo que leer tanto. Así que se dice que estas variables se relacionan directamente entre sí. Voy a poner una D. Ahora voy a comparar la variable de días con cantidad de horas. Si aumento la cantidad de días, voy a poner aquí, si aumento la cantidad de días, entonces no tengo que leer tanto cada uno de ellos porque tengo más días. Voy a echar más flojera, por así decirlo. Si tengo menos cantidad de días, poquitos días para leer un libro, entonces tengo que leer más para poderlo terminar. Si esta columna se quedara fija, entonces sí. Menos días, tengo que trabajar más para compensar este tiempo y poder terminar el libro. Aquí las variables se relacionan inversamente. Mucho ojo. Una vez que se realizó este análisis, procedemos a construir una proporción con estas columnas. Empezando con la primera, como se compara de forma directa con la columna donde tenemos la variable X, se anota igual 400 entre 600. Para construir la siguiente razón, vemos que días se compara de forma inversa con respecto a la columna donde se encuentra X, entonces volteo estos valores para construir mi siguiente razón. Así que pongo 15 entre 20. Y todo esto es igual a la razón donde se encuentra la incógnita, es decir, 2 entre X. Ya tengo mi proporción, puedo multiplicar estos valores y luego despejar X, pero aprecio que la primera fracción se puede simplificar. Esto me va a facilitar trabajar con una fracción más pequeña. Veo que tengo un 0 arriba, un 0 abajo, se van, o quito un 10 y luego quito otro 10 y me queda 4 sextos. 4 sextos y divido 2 entre arriba, 2 entre abajo, llego a la fracción 2 tercios. Ya es una fracción equivalente, más pequeña de trabajar. Y en la siguiente fracción también la puedo simplificar, pero dividiendo ahora entre 5. Arriba y abajo. 15 entre 5 da 3 y abajo me daría 4. Son fracciones más pequeñas y todo esto se multiplica o es igual a 2 entre X. Y aunque puedo seguir simplificando esta operación, voy a multiplicar 2 por 3 da 6 entre 3 por 4 es 12. Esto es igual a 2 entre X. Y para resolver esta proporción donde conozco 3 valores y tengo una incógnita, simplemente ponemos aquí ya el despeje que es igual a la división de la multiplicación de los valores de la diagonal donde no está la incógnita. En este caso 12 por 2 y se divide entre el valor donde está la diagonal de la incógnita. 6. 12 por 2 es 24, se divide entre 6 y da 4 para X, que es la cantidad de horas al día. Pero aquí me están preguntando por minutos, mucho cuidado. Por lo tanto, yo sé que 4 horas o 4 unidades por una hora es equivalente a realizar la operación 4 por 60 minutos. De aquí se llega a que 4 por 60 da 240 minutos, que son la cantidad de minutos que necesito para poder leer un libro de 600 páginas en 15 días. Aprovechando que tenemos esta proporción, te voy a decir también cómo puedas resolverla con tu calculadora científica ClassWiz, ya que trae opciones que te permiten hacerlo de forma fácil. Para empezar, el botón de fracción de forma natural ponemos 400, abajo 600. Cerramos esta fracción, abro otra y pongo 15 y abajo el 20. Cierro esta fracción. No voy a presionar este igual porque me daría el resultado de esta operación y yo lo que quiero es establecer una proporción o una ecuación de fracciones aquí. Entonces, presiono alfa, acá está el botón y finalmente pongo la otra razón que es 2 entre la variable X. Acá se encuentra. Y al presionar una vez igual me generaría un problema. Yo lo que quiero es Solve y vuelvo a presionar Shift y acá se activa Solve para resolver esta proporción. Me va a dar primero un valor en memoria de X. No me interesa esto, sino el que se presenta a continuación. Tarda un poco a veces, dependiendo la complejidad de la operación. Y acá me dice que X es igual a 4, que es efectivamente lo que obtuvimos a mano. De hecho, también esta calculadora tiene la opción de trabajar razones o proporciones de forma directa. Vamos al menú hasta la opción C. Y aquí puedo trabajar reglas de 3, donde la variable está arriba o abajo. Acá tengo la variable, por ejemplo, en esta parte ya más avanzada, con la variable abajo. Así que selecciono la opción 2 y simplemente anoto. 6 se compara a 12. Así que 6 igual a 12. Como 2 se compara con la variable X. Y al presionar otra vez igual, la resuelve. Llegamos al mismo 4. Un poquito más desarrollada la proporción, a diferencia de la primera, donde tenemos que representar la proporción con multiplicación de fracciones. Ambas opciones les va a permitir resolver proporciones del tipo directo, inverso o compuesto. Recuerda que si quieres aprender más problemas de regla de 3, te dejo aquí la lista de videos. Y no olvides en suscribirte al canal Mastumi para que recibas antes que nadie nuestros videos y sección de comunidad, donde ponemos formularios videos y otros anuncios.